Chicas, qué onda, qué onda, bienvenidas una vez más a este canal, a nuestro canal. El día de hoy, queridas, les traigo un video algo diferente, ya que me quiero poner a grabar, pero antes de eso necesito limpiar este cuartito, porque la verdad siempre vengo y como que abro una cosa, dejo la caja por aquí, dejo el producto por allá, vengo y acumulo, entonces así definitivamente no me puedo poner a grabar, o sea, simplemente no me dan ganas. Como yo sé que hoy es el día que tengo que grabar porque mañana es viernes y subo video, pues se me ocurrió grabarles mientras ando por aquí levantando. El cuarto es muy pequeño, yo creo que es como de unos 3 por 3 metros, o sea, es muy chiquito. Si tiene su baño, su regadera y todo, que eso está, pues, justo ustedes están en la puerta que divide para entrar al baño. Entonces, he pensado varias veces en ampliar, o sea, en tumbar como que la regadera y el baño, pero a la vez digo no, porque tal vez este cuarto en algún futuro me puede sacar de un apuro. Entonces, pues sí, ahorita lo que voy a hacer es ponerme a limpiar y ustedes van a estar por aquí mirando cómo organizo todo este desastre. Hola, hola. Bueno, antes que nada aquí me estoy tomando una vida para energía porque ya era tarde y como que necesitaba ese boost de energía para no estar así como que muy aflojerada. Aquí estoy organizando un poco el escritorio. Este lo había organizado hace poco, de hecho, les compartí en un Instagram. Primero lo estoy desalojando, quitando todo lo que voy dejando por encima durante la semana porque es muy común que entro a la carrera por las mañanas y lo único que hago es, o sea, agarrar el producto el primero que encuentro. Estoy utilizando casi todo de esa canastita que tengo ahí a un lado. Es el maquillaje que les había mostrado que utilizaría en febrero y otro que he ido agregando en este mes de marzo, lo que va de marzo. Entonces, primero organizo todo en su lugar, cómo va. Después de esto voy a agarrar unas wipes desinfectantes y voy a darle así como que una pasada, rápido, exprés. No es que esté muy sucio, más que nada está desorganizado. Sin querer me voy llenando de cosas, por ejemplo, ese tripié que ahorita miraron por ahí y el otro que también está ahí, ese negro con azul. Aquí la limpiadita, más que nada quitarle las huellas, polvito, pelusa que se va acumulando. Ahora es el turno de sacar todo lo que tengo por aquí. Aquí también de pronto me van llegando paquetes y los voy dejando por ahí porque digo, bueno, para la próxima que grabe voy a grabar lo que me llegó en este paquete y lo voy dejando y lo voy dejando y lo voy acumulando, entonces pues no es la idea. Lo ideal sería estárselos compartiendo pues en cuanto me llega para que ustedes lo puedan ver. pero lo voy dejando a la decidida, entonces como ya no quiero hacer eso, quiero tener el cuarto limpio porque me es más fácil grabar cuando ya está limpio porque el simple hecho de entrar y mirar las cosas desorganizadas, si yo ya iba con la idea de grabar, ya con ver, la verdad es que ya se me quitó. Aquí estoy armando esta base para la plancha, la Dyson que ya la compré hace algunos meses y no la había puesto, de hecho ni siquiera sabía cómo armarla, pero bueno, todo se logró, todo se logró perfectamente. Ahorita la voy a acomodar en, ahí al lado de mi espejo ya van a ver. Aquí estoy sacando maquillaje que voy a regalar. En Instagram les compartí una historia y les dije que iba a estar regalando maquillaje. A las chicas que más me comenten, a las que yo sé que siempre están ahí apoyándome, apoyándome al pie el cañón y es una forma de agradecerles de que por su apoyo y por todo su cariño. Entonces vayan para mis redes sociales y síganme porque ya saben que por ahí también les comparto cosas diferentes y pues también así regalitos. También quiero estar compartiéndoles un poco más de videos así de organización o de cosas que a mí me funcionan, digamos, la organización del menú semanal, la organización de la despensa, organización de gastos, todo lo que realmente yo hago día a día. Porque como ya les había comentado anteriormente, mi vida ya no gira solamente alrededor del maquillaje o de hacer videos de maquillaje, sino que tengo muchas otras por hacer, como atender mis hijos, mi casa, mi matrimonio, mis negocios, mi salud, o sea, todo. Es un conjunto de todo y estaría muy feliz de poder compartirles pues mucho de todo, no solamente encasillarme en un solo tema. Me encantaría que me dejaras tus comentarios, me digas qué te parece, qué videos te gustaría ver. Si te gusta ver ese tipo de videos organizando o si quieres ver más videos de maquillaje, lo que más me interesa es compartirles cosas que ustedes disfruten ver. Y aquí sigo seleccionando uno a uno, mirando qué les voy a regalar, qué voy a dejar. También me han preguntado mucho sobre mi canal de vlogs, qué va a pasar con el canal de vlogs y obviamente voy a continuar con ese canal. Ahorita lo que estoy pensando es que les quiero compartir videos de recetas, por ejemplo, un menú semanal. Qué es lo que hago, más que nada a la hora de la comida, porque el desayuno soy súper básica, hago que avena, un sanduichito con huevo, casi siempre es lo mismo, un smoothie. Ya para la comida sí le varió un poco más. Entonces la idea que tengo es de compartirles las comidas de lunes a viernes en un solo video. No tanto la receta y el proceso de cómo los voy preparando. Ya en caso de que a ustedes les guste o quieran la receta específica de una de las 5 que les voy a estar compartiendo en cada video, pues ya sí les puedo hacer un video exclusivo de eso. También grabarles vlogs como dos veces a la semana tal vez, para irlo intercalando con los videos de este canal, porque créanme que realmente es bastante trabajo, tomando en cuenta que también tengo mis emprendimientos. Entonces, hasta aquí el video, espero y lo hayan disfrutado. No se olviden dejarme sus comentarios. Aquí ya casi termino, oigan, ya no estoy como que aspirando. Si se pueden dar cuenta, ya se mira más organizado que al principio. Ya se mira más limpio. Después de esto, pues solamente una trapeadita. Y ya, queda listo. Desconectar todo. Digo, para cuando termine y antes de salirme de este cuarto. Al final de cuentas, sí grabé un video, que es el video que pudieron ver ustedes el día jueves. Si no lo han mirado, vayan a verlo, porque ya está listísimo aquí en mi canal. Este fue el resultado. No se olviden suscribirse, dejarme su like y sus comentarios. Las adoro. Un besito. ¡Chau! 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 ¡Chau!